Bienvenidos a Docti Studios, en esta ocasión te traemos un resumen rápido de todo lo mostrado por Nintendo en su último Direct. Comenzó el primer Nintendo Direct, y el primer bombazo que nadie esperaba fue Mario Strikers Battle League Football, con su tercera entrega que regresa con interesantes mejoras de gameplay y opciones de customización de armaduras, aptitudes y objetos, así como un nuevo y fresco sistema online de hasta 8 jugadores, o la posibilidad de armar un club online para competir alrededor del mundo con hasta 20 jugadores. Este título arriba el 10 de junio de este año. Otra sorpresa llegó por parte del magnífico Nintendo Switch Sports, que regresa del divertido título Wii Sports, con tres nuevos deportes, fútbol, badminton y voleibol. El título arriba el 29 de abril. Mario Kart también hizo acto de presencia, y aunque no fue específicamente el esperado Mario Kart 9, sino una edición de 48 nuevas pistas, incluidas algunas de Nintendo 64, las cuales irán llegando por paquete en diversas actualizaciones y DLCs que tendrán costo. Posteriormente se reveló el magnífico Splatoon 3, y su frenético y divertido modo Salmon Run Next Wave, que será por supuesto, como sabemos, en el modo cooperativo, que hará muchas mejoras respecto de su predecesor. Este juego llegará en verano de 2022. Después tocó el turno para Kirby y la Tierra Olvidada, en el cual presentaron la llamada Transformosis. Vemos a Kirby absorbiendo un auto, un cono, o una máquina vendedora que dispara. También un Kirby de fuego, un Kirby volador, o una máquina montacargas. Kirby lámpara, o planeador, y muchas cosas más. Se ve que es un título realmente amplio. Saldrá a la venta el 25 de marzo. Como cereza en el pastel, se hizo el anuncio oficial de Xenoblade Chronicles 3. La historia reside en un conflicto entre naciones con seis tipos de personajes, los cuales no relatarán los hechos. Noah y mío serán los protagonistas. Esta entrega se estrenará en septiembre de 2022. Como bonus, dejamos otros títulos interesantes que mostraron, los cuales fueron La remasterización de Chrono Cross, que presumía de unos gráficos que se han perfeccionado, así como otras novedades como la opción de desactivar los encuentros aleatorios, o también el hecho de que contara con una banda sonora mejorada. Luego vino Clonoa 1 y 2, que llega este 8 de julio, directamente a la consola híbrida, con un remake con gráficos renovados para adaptarse a esta época. Posteriormente, se anunció No Man's Skies. Hello Games ha anunciado que su juego espacial de exploración, supervivencia y construcción llegará a Nintendo Switch en verano. El título contará con ajustes para la interfaz y el gameplay. También pudimos ver Fire Emblem Tree Hopes, además de que Triangle Strategy confirmó que se estrenará el 4 de marzo. Contará con un mapa y misiones diseñadas de manera que nos inmergirán en la historia, con múltiples personajes en un universo único. Tendrá una progresión muy bien medida y satisfactoria, con una acción frenética y divertida. Bien amigos, este ha sido el resumen rápido del Nintendo Direct, el cual fue magnífico. Déjanos tus comentarios ahí en la caja. Si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos, no olvides suscribirte y nos vemos la próxima. Desde Doki Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.